Ya está en marcha, ya está en marcha, pero no lo muevas mucho. Esta grabación, ¿quién está haciendo esta grabación para papá? Tú. No. Yo. Claro, ¿y tú quién eres? Noa. ¿Qué Noa? No, pero te has que bailar tú. Ah, pero es que yo veo el móvil allí, no sé quién me está haciendo este vídeo. Una foto. No, es un vídeo de setas. ¿Qué setas? ¿Cómo se llaman las setas? Cibarios y setas. Cuidado, que no lo muevas tanto, no. Ay, madre mía. Tú vas a ser, mira, vas a ser cocinera. Vas a ser directora de cine. ¿Y cogedora de qué? De setas. De setas. ¿De qué vamos a comer hoy la paella? ¿Con qué setas? De cibarios. De cibarios. No, no, no muevas tanto. Despacito, despacito. Pico un poquito más para atrás porque no sale ninguna. ¿Me pongo así? Sí. ¿Así estoy bien? Sí. Mira, mira. Sí, mixtas. Va, habla tú de setas. No la muevas, no muevas el teléfono. Ahí. ¿Quién va a hacer la paella después? No, habla de... del restaurante, si quieres. ¿Del restaurante? ¿De qué restaurante? De... De setas. ¿Del restaurante de setas? Ah. ¿Te puedo ir después de dar dos besitos? No, porque Stephen... No muevas el móvil. Sí. ¿Puedo ir a darte dos besitos? Sí. ¿Sí? Sí. Me cago en la mar, Serena. No muevas el móvil, no muevas el móvil. Bonita. Preciosa de su palma. A ver, así me sale. Así, eso es. Muy bien. Muy bien. Es que si mueves mucho el móvil, ¿sabes lo que pasa? Hoy. ¿Qué pasa? No salgo. ¿Y ahora salgo? Sí. Pero... Fijate un poco para atrás. No muevas el móvil. No puedo con ella. No tienes que hacer eso. Tienes que dejar el móvil quieto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Así estoy bien? No. Tienes que sentarte. Pero no bajes el móvil. Pero tienes que... Pero no bajes el móvil. Pero tienes que sentarte. ¡Jijij!